a todos los empresarios ya sean grandes, pequeños o medianos de este país porque escuchábamos dentro de las declaraciones que hacía estos días Pedro Sánchez que precisamente pues había empresarios que claro que eran patriotas ¿Cuáles son los empresarios patriotas para Pedro Sánchez? Yo todavía tengo las dudas porque hemos visto como aquellos empresarios que generan impuestos para nuestro país, que dan grandes salarios y estoy hablando de Amancio Ortega, estoy hablando de Juan Roig ¿Qué hemos visto durante los últimos meses? Un ataque contra ellos por las razones que sean porque no pagan suficientes impuestos, porque suben la cesta de la compra porque son unos desalmados capitalistas que lo que quieren es lo mejor para sus bolsillos y no para los españoles y sin embargo ahora que se va una empresa nos llevamos las manos a la cabeza de oh pobre yo que se me van las empresas de este país ¿Qué ha estado haciendo Pedro Sánchez durante estos cuatro años? Porque tenemos que recordar que esto que acaba de ocurrir no es una decisión que tome Ferrovial de un día para otro por un calentón momentáneo Calentón momentáneo podría haber tenido Juan Roig cuando estaba en la palestra de disparo hace unos meses y podría haber dicho me voy de España pero no lo ha hecho Esto es una decisión que lleva tomándose desde hace años ¿Y por qué se toma esta decisión? Primero porque tiene una administración con sus accionistas y le debe un presupuesto y le debe como tú bien has dicho Carlos unas explicaciones a estos Si España se ha convertido en un país hostil fiscalmente con una falta de inseguridad jurídica recordemos que tenemos no solamente a los bilduetarras dentro del gobierno sino que también tenemos a los propios comunistas En la Europa del siglo XXI recordemos que somos el país el único país de Europa con los comunistas a la cabeza ¿A quién le entra eso dentro de su argumentario empresarial para poder estar ahí? Han presentado una proposición de ley Podemos, a ver si la analizamos en otro programa una proposición de ley en la que de verdad que es como una cuestión de juego de niños chicos de pues si no me dejas que gane y me llevo el camión O sea, ves el texto y dices ya no solamente es el espíritu chavista que insufla toda la proposición de ley es incluso las formas Dicen pues y la que se vaya tendrá que devolvernos todas las ayudas y si las ayudas están vigentes con efecto retroactivo Pero tú eres consciente de lo que estás diciendo que cualquier empresa que viniera, empresa o particular o quien fuera que viniera a España no podría tener nunca jamás seguro que la normativa aplicada en el momento de su llegada se va a mantener O sea, es una voladura tal de la seguridad jurídica y eso lo han presentado como proposición de ley con un articulado que de verdad que parece de espineta y don ping pong perdón por la expresión pero es que es así O sea, yo no sé No sé, se suponía que había algún jurista dentro de Podemos pero ¿cómo puedes escribir eso? Y dices Y ahora me enfado, no respiro y te quito el hula hop Pero eso no lo puedes llevar al Parlamento O sea, es una degradación de las instituciones Sí, de hecho, en este caso como tú bien dices debería haber algún jurista en Podemos pero también hemos visto que esos juristas con la ley del CSI parece ser que también faltaba Por lo tanto, tenemos dudas de su aparato jurídico interno del partido Ahora bien, ¿cuál es la realidad? La realidad es que esa inseguridad jurídica lo que va a provocar no es solamente que más empresas se quieran ir de España o que más empresas cierren la persiana porque no puedan seguir con el día a día sino que todas esas empresas que pudieran querer invertir en nuestro país porque recordemos que tenemos el mayor paquete de ayudas que ha recibido ningún país de Europa en toda su historia pues a lo mejor se lo piensan Bueno, por favor